Yo, yo, yo voy a jugar en... Mi Weaver, es Weaver 5, Weaver 5 Es Weaver 5 Ya cállate mierda Jajajaja Me he cagado este cerdo No Ah, si no quiero jugar 4 wevon, voy a jugar off laner ¿Puedo jugar mid, por favor? ¿Puedo jugar mid? No wevon, yo soy muy carry Soy muy carry wevon Yo, yo, yo voy a jugar... Mi Weaver, es Weaver 5, Weaver 5 Es Weaver 5 Ya cállate mierda A su mario No quiero jugar 4, estoy aburrido Manos Yo lo cargo con mi Weaver 5 Muchas gracias Arnaz papi, gracias a todo el corazón TX4 ya Pique a tu, pique a tu buscar algo así No pique a tu, saca tu, saca tu, saca tu, saca tu saca tu, saca tu, saca tu, saca por favor Quiero ganar Jajaja 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 Esta gente esta en droga Manon Yo no hay respeto ya Esa gente Esa gente Esa gente me baja mi pepa wevon Vamos a ver Vamos a ver La Weaver 5, el gotito A ver esta wea es así Esta wea es simple manos, a ver esta wea es así Ebm Así Simple En Nour Oh Mano Como hacemos para que juegan callar unFFD Puta Maher Ya 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 concentrado ya, por favor quiero ganar algo, cállate en Tokio Ya, concentrado gordito, muy bien Vamos, vamos UG, vamos Te ha cagado tu chivón Vamos UG, vamos, vamos Ya cállate mierda No, pero vas a ir por la bonti de acá o no? Porque yo voy por la bonti de ahí Quiero mechar a gordo para que me maten y miren a la base Vamos, 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 tengo loot en el 2 de aquí Es cualquiera, miren De primera SEMIGURTO CARAJO 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 Estoy... Toma un minuto Nice Pasa mierda No es imposible, abajo le he cagado a tu piña Mathew, ¿puedes stack esto? Viene, se muere, se muere ¿Tienes algo? Pasa mierda ¿Tienes algo? ¡No! ¿Tienes algo? Pasa mierda Casi me sabe la jugada No tienen stacks en su jungla Podemos luchar en mid, tenemos un glyf Come mid Tien segundos No me di cuenta que tenia su jungla Puta, ah, estoy viviendo mi huevado No Aguásalo mierda No 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 Yo juego bloqueo todos los campos, mira el pincho Mira el pincho, voy a tener que ir todo Le diré que este era hecho para pegar Krypsa, yo no llevo ni una pelea, te lo juro Si, 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 me ha enojado bro Estas borrachos esos huevones son Está bien, está bien, está bien Te lo mato, te lo mato Uy, me dio urna Ah, la estoy muy golpeo Ya, ya, tranquilo, tranquilo No, 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 no son Nada, nada, siguiendo mi urna me voy a ir a la mierda Por lo que el campo, nomás como enfermito Nadie se digna a ser muy estaco, hijo de locas Hijo de locas, está drogado y el gordo ya no sabe ni con que insultar Que no se diga Vamos, tengo un blink Uy Le rompí su huevada Oye, salgo aquí Están aquí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no ¡No, my Taurus! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Quieres ese? Fuera Au mierda Uy ahora que hago acá Pucha su madre wey, yo decía What? porque mi héroe no llega aun? Taxi de mierda me ha coleado Esa roca Uy que hace lo que lo que ya? Luki Luqui Ok, shah La caja de la caja Luqui La caja de la caja La caja de la caja, esa es Luqui Luqui Duuuude Luqui, la caja de la caja? O que suena la caja? Mateo, a tu que la caja de la caja Tú y Luqui Luqui on? Ta hueviando la caja Ya, no lo que suena la caja Es que estos cuchas de muertos hablan tanto que ya no quiero ni hablar Están acá todos arriba Por matarme se ha muerto un medusa El gato, la distracción Siempre fue pep mano, yo siempre fui la distracción Estos van a causar no brillar amigas Suscríbete al canal ¡Pepa! ¡Ajjajajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Olivian Player! ¡Shut the fuck up! Te cagado, este chulo drogadicto ¿Lo matamos? ¿Lo matamos? Ay, se me murió ¡Mateo! ¿Qué fue de Polki? Estoy como 2017, matí en Perú Vete, vete, toma, toma Ay, 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 ilusión, weón Me he cagado, ese cerdo ya... ¡Oh, ya, ahora, mano! No, 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 me quito a cagar por mierda, por mierda ¡Halamos, jalamos, vaguena! A mi también me da rosa, pero a ver si me da co**, o... Estoy pensando qué hacer con este muchacho Estoy pensando qué... ¡Ya va, ese weón! ¡Qué puta madre, weón! ¡Qué puta madre, weón! ¡Qué puta madre, weón! Metieron todo, weón De medio, Diego, weón. ¿Tienes ulti? Mmm... Sí, esta armadura ¡Qué puta madre, weón! ¡Baje mi cámara! ¡Ahora sí me abro! ¡Ahora sí me rejeo un bravo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! Me come, me come ¡Ah! Oh, bueno, me come! ¡No! ¡No me rejeo! ¡No me rejeo! ¡No me rejeo! ¡No me rejeo! ¡Vamos a un rosa, vamos a un rosa gordo! Esto es chido boludo del lenguaje Vamos, vamos por las torres Oh gordo, ¿por qué no haces bull? Dedalo con Char, weón Quiero saltar y para que me blinque no me da nada ¿Por qué? Hombre, ¿quién está jugando luna tuyo? ¿Cuál es tu vídeo en tu barrio, por favor? Jejeje Feo, build de mierda el gordo Vamos Vamos No hay nadie en el mapa Por favor, chicos Pega el gordo con luna Mano, ¿qué están haciendo? No te vayas No te vayas, si te vayas, no te vayas No te vayas ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy, vay, vay! ¡Ven acá! ¡Yo cargo! ¡Ven acá! ¡Mira al mismo lugar! ¡Dónde estás, cerdo! ¡Oye, ven acá! ¡Ven acá! ¡Oye, ven acá! ¡Ven acá, laxen! ¡Oye, ven acá! oh dooo oh donde esta mi equipo what? the fuk? play with me, you fuking world play with me, fuking animal No ha cagado este cerdo No ha cagado este cerdo ya Lo peor es que no nos va a defender Lo peor es que no nos va a defender Lo aún no nos va a defender Lo que nos va a defender No se va a defender Lo que no me pido Si te vas a defender Lo que no me pido Yo, yo solo hepio la de PUSH TOC, PUSH TOC PUT VISION, PUT VISION PUT VISION PUT VISION Estos chiles drogadictos Por eso no fumen, man Llega ya AXEL AXEL Mira esa AXEL 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 EZ AXEL 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 ¡Suscríbete al canal!